Todo acabó ¡Todo! ¡Ey! ¡Que caí! ¡Saludo! Yo quiero escuchar ¡Bolivia! ¡Esa bulla fuerte! ¡Ey! ¡Sí! ¡Tovía Zapasa! ¡Yo no debo parar! ¡Qué bonita! ¡Ey! 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 ¡Ataquei! ¡Uh! ¡Qué bonita! ¡Para el gente de Bolivia! ¡Cómo dice! ¡Y lo pensamos ahora! ¡Vamos todos a ver! ¿Dónde vas a estar? No hay nada que hacer Allá se acabó Allá se acabó Lo que una vez Creía amar ¡Como dice! Yo me ilusioné ¡Yo! Todo te creí ¡No! De pronto cambió ¡No! Y todo acabó No eres quien pensé No eres quien pensé ¡No! No eres quien creí Hasta aquí Hasta aquí llegaste tú Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré ¡Vamos! Y la patas arriba Todos A veces Entre copa y copa Quiero sacarte de mi vida Pero mientras más borracho Más te recuerdo Maldita la hora que te conocí Por tu culpa Por tu culpa estoy tomando Y todo acabó Y todo acabó Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré Nunca más te llamaré Nunca más te buscaré 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 ¡Ay, ay, ay! La vida es así. El destino es así. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la gente sufrida? 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 ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente sufrida? Vuelta, vueltas, vueltas Vuelta, vueltas, vueltas Zaza, sa, 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 pateadito Vuelta, vueltas, vueltas Vuelta, vueltas, vueltas Rilomani, besos Sigue, sigue gozando, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando Eso sí, ahora sí, vamos En el primer teclado, Evelio, Evelio Pazza Eso sí, en la batería, en la percusión Mi papi, mi niqui, mi churro, mi enamorado, mi hermanito menor Mi último leche de mi padre, vamos, rompe el boleto ¡Ahora! ¡Evelio! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Aplausos para su pareja! Para la señorita, para la dama, para la mujer hermosa que estaba bailando con usted Mi pareja de mí, a ustedes les ha tocado, señorita A mí me ha tocado, aquel ya se ha escapado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!